Bienvenidos Marchihue, bienvenido a una nueva cápsula deportiva para ustedes la cuarta del mes de julio y antes de iniciar le quiero enviar un saludo de agradecimiento al gobierno regional de O'Higgins Consejo Regional y también a Corporación de Deportes Rancagua por supuesto agradecer, enviar un saludo fraterno a Deportes Marchihue para hacer de todo esto un equipo complementario para que ustedes puedan entrenar, mantenerse activos, saludables y fuertes no tan solo a nivel físico sino que mental que es el más importante como pueden ver estoy aquí en nuestro gimnasio municipal voy a comenzar a subir las rutinas desde acá con el fin de tener un espacio en común donde ustedes puedan sentir que perfecto la rutina que estoy viendo en internet la puedo ir a hacer al gimnasio recordarles que ahora tenemos un aforo de 15 personas por sesión así que echen un vistazo a la página, organicen su tiempo y planifiquen su semana voy a ir tal y tal día en tal y tal horario y cumplanlo, ¿bien? esa es la idea del entrenamiento de tener objetivos personales así que queridos amigas y amigos vamos a iniciar nuestra cápsula deportiva la número 4 antes de iniciar les quiero dar un buen consejo a la hora de venir al gimnasio que es traer o tener o poner una prenda de ropa o lo ideal es la toalla pero una prenda de ropa también te sirve para ir ocupando cada implemento y así no ir ensuciándolo con sudor para que siempre se mantengan limpios por todo, ¿verdad? entonces, eso, como antes de iniciar la toallita es súper importante continuamos con la misma metodología que venimos viendo en clases anteriores timing, es decir que el cronómetro es indispensable 30 segundos de esfuerzo, 30 segundos de recuperación 5 ejercicios diferentes a los de la clase anterior seguimos con la metodología calistenia, quiere decir peso corporal como carga de intensidad y el énfasis de esta rutina va a ser miembros superiores y zona media, zona core tenemos fuerza de tracción, vamos a utilizar este implemento espectacular que tenemos acá la TRX, vamos a hacer pull up en TRX donde mejoramos nuestra fuerza de tracción de miembros superiores vamos a trabajar push up con este banco de acá para trabajar la fuerza de empuje de miembros superiores y vamos a tener dos ejercicios también en la banca uno para la zona abdominal, otro para la zona lumbar y el primero de estos cinco ejercicios lo vamos a hacer, ahí está, en el step bien, vamos a comenzar entonces el primer ejercicio para ir subiendo temperatura en el step luego fuerza de tracción de miembros superiores en el TRX abdominales en la banca, fuerza de empuje en la banca y zona lumbar en el banco bien, tenemos muchas clases así que voy a ir usando toda la implementación que tenemos acá pero vamos a ir haciéndolo de forma progresiva para que más gente cada vez se va incorporando al estilo de vida del entrenamiento entonces vamos a iniciar nuestra cápsula deportiva ejercicio número uno, como te digo, step up es usar el step e ir pasando, ir subiendo, ir activando nuestra fuerza de pierna la reactividad de ella, entonces vamos a comenzar con este ejercicio pero antes siempre te voy a recomendar que recuerdes el triángulo del entrenamiento activación, parte central y vuelta a la calma la activación de hoy día la vamos a hacer de la siguiente forma y aquí espero que todos y todas puedan invertir en este gran implemento que es una cuerdita para salto bien, vamos a hacer una pequeña demostración de saltar la cuerda solamente con tres minutos que tú salches cuerdas ya sientes que la temperatura corporal subió sus lubricaciones se articularon bien, acá también tenemos esta es una forma de poder activar acá en el gimnasio hay bastante espacio como para hacer un trote libre hacer también desplazamientos laterales durante todo el recorrido que tienes en el gimnasio y también acá contamos con elíptica y bicicleta trotadora entonces tienes tres buenas fuentes para hacer una activación o bien las que hemos demostrado anteriormente movilidad articular, hombro, codos, muñecas, caderas, rodillas, arriba bien, son formas de ir haciendo diferentes activaciones y la idea es que siempre vayas variando para que la rutina no se vuelva una monotonía y ir buscando diferentes estímulos pero manteniendo el mismo objetivo así que ya, ahora sí iniciamos con la rutina de lleno voy a pasar a demostrar los ejercicios número uno vamos a utilizar el step y hay que subir y bajar izquierda, derecha ahora estoy subiendo con la izquierda subo y paso subo y paso hacemos ahí un un giro, verdad el cual se tiene que trabajar lo que es la coordinación rodilla arriba con la otra con diferentes formas de trabajar en el step un cerchito podemos también trabajarlo a pie juntos podemos trabajarlo sin usarlo o sea, usándolo como referencia bien por arriba la idea es utilizar este implemento pero ya con estas solamente subiendo y bajando esta escalita durante 30 segundos vamos a ir buscando lo que necesitamos y esto también te va a ayudar a tener y marcar un mejor ritmo así que este es el ejercicio número uno al step up siguiente vamos a la TRX en la medida que está, está súper bueno vamos a desplazarnos con los talones siempre fijos en el suelo bien voy a demostrarte diferentes niveles vas a extender los codos extiendo rodillas si tú flexionas rodillas esto va a ser más fácil porque estás incorporando fuerza de piernas bien el ejercicio tiene que ver énfasis superior y vamos a hacer este ejercicio de pull up australian o dominadas australianas donde tienes que llevar el pecho a donde están las manos para bajar la intensidad podemos separar los pies o flexionar las rodillas como te lo había mencionado anteriormente ¿vale? simplemente lo vamos a hacer con un agarre neutro este es agarre neutro puede ser agarre prono o agarre supino mucho mejor sería si vas pasando en los diferentes agarres terminar el supino terminar el prono es decir hacer una pequeña rotación de la muñeca ¿ya? ese fue el ejercicio número 2 ejercicio número 3 utilizamos el banco vamos a utilizar el banco vas a apoyar con las manos pies en el aire y la extensión de rodillas durante los 30 segundos de trabajo podemos hacer dirección frontal o también direcciones más laterales con una pequeña rotación de cadera vas a empezar a entrenar esta zona lateral ¿vale? ejercicio 4 entonces trabajamos fuerza de empuje utilizando la misma banca ponemos acá ya vamos a poner las manos firmes en la banca bajo y subo con apoyo de metatarsia en el suelo y utilizamos la banca para hacer la flex extensión de codo en mente tenemos que tener nuestra articulación de codo no llevarla hacia adelante sino que al contrario pegarla al cuerpo direccionarla hacia atrás y buscar que se extiendan y flexionen al máximo llevando el pecho en este caso a la banca y último ejercicio y último ejercicio van a ser trabajo lumbar utilizando la banca entonces tienes la prenda que hayas traído y vas a buscar y vas a buscar que tu zona media o sea entre ombligo y genital aquí donde se pone el pantalón vas a marcar ahí la orillita del banco ya bajemos ahí y vamos a dejar los pies en el aire las manos van a ir arriba ya solamente teniendo los pies en el aire hay una activación de la zona lumbar a esto le podemos agregar el swimming o ambusiones inferiores o puede hacer mixta uno dos tres uno dos tres durante los 30 segundos de trabajo ya entonces ahí están los 5 ejercicios vamos a darlo con todo con 5 minutos en verdad lo que te lleva lo que te va a demorar llevar a la práctica esta rutina así que vamos a iniciar en 8 segundos en 8 segunditos en 5 4 3 2 1 dale step out empezamos sencillo derecha arriba izquierda arriba sigue ese ritmo intenta mantenerlo en todo momento con rodillazo y el otro recuerda que son 30 segundos activos y 30 segundos de descalzo nos quedan 2 segunditos pasaron los 30 a modo de recuperación a modo metodológico formativo siempre va a ser bueno que estés consciente de la recuperación es una parte importante para lograr refrescar digamos la energía la fuerza para darlo todo en el siguiente ejercicio pull up usando TRX en 3 2 1 vamos con apertura y aquí es importante controlar el descenso también super buen dato fuerza hacia arriba y controlo lento hasta extender si tú sigues avanzando con los pies quedas más acostados y deberías acostar un poquito más 30 segunditos excelente hacemos el descalzo oficial 30 segundos más recuperación chequeamos que ejercicio viene recuerda super importante va a ser tener esta bitácora de entrenamiento viene en los abdominales flexo extensión de rodillas en el banco arrancamos 3 2 1 voy siempre buscando que la rodilla llegue a su extensión siempre buscando que los pies los talones se mantengan juntos quedan 7 segundos quedan 2 1 y descanso 30 segundos entonces para no perder el tiempo vamos a ver que sigue puya ven banca flexo extensión de codos en la banca fuerza de empuje de miembros superiores entienden a mundo van los push up en banca por el momento no estamos buscando repeticiones sino que aprender esta metodología de timing 3 2 1 bajamos bajamos controlando idealmente subo fuerte bajo controlando y vuelvo al aire acá bajamos 4 segundos vista al frente otro dato super importante pequeños detalles que marcan una gran diferencia descansamos vista al frente para mejorar nuestra postura ¿verdad? mejorar el trabajo muscular de cuello y de toda la espalda arrancamos en 10 segunditos siguiente ejercicio lumbares en la banca sería el último de esta micro rutina de 5 ejercicios para la sesión de hoy 3 2 1 ubicamos bien y vamos está al frente también para mejorar la postura y coordinación respiración esfuerzo en todo momento vamos a evitar este movimiento de flexión de rodillas el movimiento es frente a arriba y para eso tenemos las piernas en el aire esto te va a servir también para una futura clase de natación para una futura experiencia en el medio acuático y descansamos excelente 30 segunditos finales de recuperación y entonces marchi una nueva cápsula nuevos ejercicios vengan a usar acá el TRX super buen implemento para mejorar la fuerza de tracción de tus miembros superiores hicimos fuerza de empuje utilizando la banca para tener esta inclinación y que también sea accesible amigable para todos trabajo abdominal y lumbar usando la banca recuerda traer tu prenda de vestir idealmente una toalla y también estuvimos utilizando el step que está ahí ¿vale? con el ejercicio número 1 trabajamos coordinación conexión neuromuscular al tener este concepto también de coordinación y es un trabajo bien cardiopulmonar ¿vale? lo otro son fuerza netamente de diferentes grupos musculares recuerda hacer una vuelta a la calma siempre que termines y acá un tip si tu objetivo va a ser bajar de peso por ejemplo te recomiendo iniciar con un entrenamiento de fuerza como el que acabas de ver y terminar como lo que comúnmente se conoce como cardio ¿vale? ya sea pedalear trotar caminar ¿ya? y recuerda si quieres hacer un trabajo oxidativo de grasa debes hacer un trabajo aeróbico esto quiere decir de mucha duración en el tiempo sin detención y de mínima intensidad si tu te esfuerzas mucho o la intensidad es mucha está utilizando otro recurso energético y no tus grasas tus reservas que tienes y que te gustaría oxidar así que a que lo tengas en mente para lograr ese objetivo ¿ya? bueno eso sería estimados recuerden hacer la vuelta a la calma ya basta con una respiración consciente lo importante va a ser no detenerse de golpe y lo más importante no desconcentrarse ser amigo del cronómetro también tener tu bitácora de entrenamiento volver al colegio tener tu lápiz cuaderno volver al papel también ¿por qué no? a veces el celular nos quita todo entonces volver a las cositas que teníamos antes y vas a ver que te puedes ordenar que puedes buscar tus objetivos personales y en medida que lo van logrando es una satisfacción que solamente los que estamos entrenando la vamos a sentir entonces la idea es compartir esa motivación compartir esa pasión de autocuidado y hacer de Machigue una comuna 100% activa deportiva saludable motivada y que va con todas las disciplinas de la mano así que les mando un abrazo un saludo cariñoso y nos vemos la próxima semana con más rutinas más ejercicios más tips de entrenamiento alimentación saludable recuerden después de entrenar buscar un alimento rico en proteína consumamos mucha agüita evitemos la bebida evitemos los jugos todo eso que te hay lleno de azúcar mucha fruta hay que comer también fruta y verdura bajar el consumo de carne va a ser otro buen cambio en nuestro estilo de vida buscar esas 8 horitas de sueño que sean sueños de calidad para poder reponernos así que espero todo esto les haya servido que algo les haya quedado y recuerda un ejercicio un concepto una metodología una forma te va a servir nos vemos la próxima semana chau 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 chau